¡Hola guapis! Bienvenidos a mi canal y hoy os traigo, como veis en el título, un nuevo vídeo de Nunca Más. Si estabas antes por mi canal y si no te lo vuelvo a explicar, estos vídeos se tratan de enseñar productos que nunca más voy a comprar. Bien sea porque los he probado, porque me han mandado por mini tallas, por lo que sea, o bien porque yo la he cagado comprándola. Voy con el primer producto que estáis hartas de ver que titico mucho de él, pero es que es verdad, o sea, yo no puedo entender cómo a todo el mundo le va bien y a mí no. Pues mira, pues yo qué sé, pues tendré mala suerte, pues eso habrá pasado, que tendré mala suerte, pero vaya mierda de mala suerte. Este corrector es el Fit Me de Bebelin, en concreto yo uso el tono 20, a mí no me va nada bien, no me cubre nada. Justo antes de echarme la base ya me estoy sintiendo los pliegues y me miro y digo, ya tengo pliegues. La forma de aplicarlo tampoco es que me convenza mucho, la verdad, porque coge poco producto y yo soy de echarme mucho y después difuminarlo bien. La verdad es que he probado correctores más baratos que tienen mucha mejor calidad. A mí me costó 4 y pico, pero sé que ronda los 6 o 7 euros, o incluso más creo. Y bueno, yo no lo aconsejo, es verdad que a mucha gente le va súper bien, pero yo no lo aconsejo. Creo que esto fue un boom y así sigue. Otro producto que no me gusta nada, y no porque sea asesora de Mary Kay, tengo que decir que es bueno si no lo es, porque este producto no lo es para nada. Es una verdadera patata. Por favor, señores de Mary Kay, retirarlo y asesoras de Mary Kay, no lo vendáis porque esto no vale nada. Es cierto que, bueno, se desliza bien, puedes hacer el trazo de varios espesores, digamos, varias anchuras. Primero que pinta gris, y odio que un eyeliner pinte gris, si quiero que pinte gris ya me compraré yo un eyeliner gris o con efecto ahumado. Si dice negro, tiene que ser negro. Segundo, cuando me lo he hecho, tengo que esperar un montón a intentar no abrir mucho el ojo porque si no se me pega en el párpado de arriba. Entonces, no, no puede ser eso, tiene que secarse. Este rotulador tiene un precio que yo le pondría 0,50, o sea, imaginaros, no sé si vale unos 15 euros, 18, una cosa así, estamos locos. Otra cosa que no os recomiendo para nada es el Fake Up, es un corrector de Benefit, si no me equivoco. Yo tengo una mini talla que me vino en una Beach Box y deciros que a mí se me ha derretido. No sé que hay gente que le va muy bien, sobre todo la gente que tiene la zona de las velas muy muy seca. A mí en este caso me va fatal, lo mismo me hace pliegue, no me cubre, noto la zona demasiado grasa y yo no es que tenga excesivamente grasa la zona de las velas. No me gusta nada, creo que vale casi unos 30 euros o de 20 a 30 euros, no recuerdo qué precio es y la verdad es que ni de coña me gasto yo eso en este coño. Otra cosa que jamás volvería a comprar es esta crema de aceite de oliva de Bavaria, es una corporal hidratante, me costó un euro porque estaba de oferta de Indra Refury y dije bueno, pues voy a cogerla, se me está gastando la mía, para el invierno tipo así manteca me va a venir muy bien. Bueno, pues sí, eso pensaba yo, pero al final la he cogido para las manos porque es que esto no hay quien aguante. Trae muchísima cantidad, eso sí. El olor no es un olor que me desagrade, es un olor como a limpio así con esa terminación de aceite. ¿Cuál es el problema de esta crema? El problema de esta crema es que parece una pomada de farmacia. La típica pomada que tú te echas para los golpes de estas antiguas que tú le das a la piel y le das 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 y nunca termina de absorberse, pues ese es el problema de esta crema. O sea, es un horror. Así que esto no debería de valer ni 10 céntimos, es que es un horror, de verdad. Otra cosa que no me ha gustado nada es este gel de aceite de oliva de Bonté, yo lo compré en supermercados 10 junto con otro, que es verdad que el otro de Argan me flipa. No huele cuando lo echas en la esponja. Una vez que te das el agua, el olor desaparece. Es un olor a limpio, es que se le ha ido el olor, cuanto más lo usaba menos olía. No lo entiendo. El que a mí me reseca un poquito de la piel y aquí dice que es hidratante, no sé, yo notaba que después de ducharme me tenía que echar mucha más crema hidratante que con otros geles. Entonces, ¿para qué pone para piel muy seca? Si no sirve para nada, señores de Bonté, para nada, no sirve para nada. Quiero dejar muy claro que no porque a mí estos productos no me hayan funcionado, a ti te pueden funcionar, ¿vale? Y dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta, te suscribís al canal, nos vemos en todas mis redes sociales y en un próximo vídeo. ¡Chao!